Música Música Si tuvieras que cantarlo Como el día no queda Toda la noche cantaba Música 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 Y a la puerta de una fiesta solita y abandonada Yo pensaba que quiere vivir, que en él no sabe que quiere vivir Y ahora veo que se va a pasar, cualquiera hace la muerte Ya que no me quita pena, no me quita esa luz Ya que no me quita pena, no me quita esa luz Ya que no me quita pena, no me quita esa luz Y ahora veo que se va a pasar, cualquiera hace la muerte Ya que no me quita pena, no me quita la muerte Y ahora veo que se va a pasar, cualquiera hace la muerte Si me vio, veo todo bien De la banda enamorada No me hagas, no me hagas, no me hagas La buena idea es con soledad De que no la banda no se quita 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 Gracias.